Pues estoy aquí en París y la misión de hoy será subir hasta la cima de la Torre Eiffel Llegamos media hora antes de que abriera para que no nos tocara tanta gente Y aún así vean la cantidad de gente que ya había formada Finalmente, después de hora y media, compramos los tickets y empezamos a subir Ya me cansé, no manches Y apenas vamos a llegar al primer piso Ya que llegamos al primer piso, nos encontramos con esta increíble vista Aquí arriba encontramos de todo Este cafecito bien bonito, restaurante, tienda de souvenirs, unas sillas para descansar E incluso habían unos columpios Ahora tocaba subir al segundo piso Aquí ya era bastante más chico Había una fila para ya llegar hasta la cima Y estos telescopios que cuestaban un euro para poder ver la vista Para el último piso ya no hay escaleras, así que tuvimos que subirnos a un elevador Y ahora sí, llegamos hasta la cima Aquí arriba habían dos niveles El de abajo era cerrado Y el de arriba era el aire libre Desde aquí tienes la mejor vista de todo París Aquí puedes verlo todo Por ejemplo, allá está el Arco del Triunfo Así que misión cumplida, logramos llegar hasta la cima Yo le doy un 10 Por ejemplo, aquí hayays Hola, estoy 38 Ilegance La verdad es que hayays La un 11 Un 13 Un 12 Gracias por ver el video